Hola, buenas noches. Bienvenido a la nueva emisión de Punto de Encuentro. Como siempre, los martes a las 21 por Somos Golgochú, con la compañía, mi compañero y amigo Celso Bel, para llevarles alternativa de la ciudad y lo que pasa también en la región. Ya pasó 9 de julio, la fiesta hermosa en esta ciudad, en nuestra ciudad, también en distintos puntos. Se conmemoró un nuevo aniversario de la declaración de la independencia. Y bueno, se vienen varias fiestas para los próximos meses. Y el sábado vamos a tener un acto conmemorativo, 85 aniversario de la fundación, de la creación del Aeroclub de nuestra ciudad. Por eso visitamos el predio, conversamos con su presidente, con Carlos Sábalo, también con el director de la Escuela de Aviación, con Alejandro Álvarez. Sobre alternativas, lo que está ocurriendo. Y la intención de ellos es invitar a la comunidad, va a haber la oportunidad de hacer algunos vuelos. Vienen aviones de otros Aeroclub de la provincia de Entre Ríos. Así que esto va a ocurrir el sábado próximo en la ciudad de Golgochú. Bueno, visitamos el predio y conversamos con ellos. Después vamos a compartir las notas. Y bueno, le decía que se vienen varias fiestas a la ciudad de Golgochú. Y cuando decimos, imaginamos fiestas grandes, además de la fiesta tradicional de Carrosa, que es en el mes de octubre. Y que es el antecedente, digamos, de lo que es la fiesta máxima, que es el carnaval del país. Ahí hubo renovación de autoridades, como ocurre habitualmente para esta fecha. Y le tocó a la presidencia la representación del Club Tiro Federal, justo cuando vuelve la comparsa Arayeví, digamos, a las pistas, a la pista central, a la pista principal que tiene el carnaval de la República Argentina, que está en Golgochú, acá muy cerca del canal, en el cuadro de la estación. Por eso hemos invitado a José Bereciartu, con él vamos a hablar. Bueno, ya asumió la presidencia, cuáles son los proyectos, los planes, los objetivos que tienen, la situación económica del país y también de los clubes, porque hay que cuidar las arcas, los números de las cinco instituciones. Con él vamos a conversar. Presentamos los títulos, Elzo, y vamos a ver lo que sucede en el Club de Golgochú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les decía, visitamos las instalaciones del Club de Golgochú. Conversamos con su presidente, con Carlos Ábalo, también con Alejandro Álvarez, que es director de la Escuela de Aviación, de la Escuela del Aeroclub. Recorrimos y ahí nos enteramos, más allá del aniversario, la posibilidad que tiene el golochubense, el vecino, de concurrir, y por ahí tener la suerte de un vuelo, porque vienen muchas unidades de Aeroclub de la provincia a este acto. Vemos la nota que hicimos con Celso. Acá es que venimos, Carlos, que siempre hay algo nuevo para contar, para mostrar a la gente de Golgochú. Pero en esta oportunidad ustedes están preparando las instalaciones porque se cumplen 82 años de fundación de esta institución tan querida y, digamos, de una manera tan especial para la comunidad, ¿no? Sí, queremos aprovechar este momento, esta oportunidad que tenemos de poder festejar, que el 20 de julio, Día del Amigo, y, por casualidad, también es el aniversario de nuestra institución, acá es sábado, que es un día muy propicio para el ambiente aeronáutico, que es el día que mayormente hay actividad. Entonces decidimos festejarlo el mismo día, hacer un asado, digamos, en horario diurno, aprovechando e invitando a la población, a la comunidad, y que se acerque al club, la institución les abre las puertas a la ciudad y a todo aquel que quiera acercarse, que no tenga ese día, que nosotros siempre decimos la vueltita del perro, tiene otra alternativa para nosotros, pensamos que es que se acerque y vea lo que es la actividad aeronáutica y tener la oportunidad, a su vez, porque nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer una logística con diversas aeronaves para poder llevar a la gente a volar, darle la oportunidad de que aquellos que nunca lo hicieron puedan cumplir su sueño. Sería modo de fomento, fomentar lo que es la actividad y, a su vez, mostrarle a la gente cuáles son las alternativas que tienen, ya sea tanto de recreación, en el caso de los vuelos, como también la gente que por ahí quiere hacer la capacitación de ser piloto, lo puede hacer porque el aeroclub cuenta con una escuela, la cual está compuesta por todo su cuerpo, como el director y el instructor y la comisión directiva, que se ocupan de lleno y esencialmente para esa función, es una carrera más que tiene Guayaguaychú y es la oportunidad, nosotros pensamos ideal para que la gente lo sepa. Hoy estamos en una jornada de introducción en la escuela, justo viene el avión, está el instructor con un alumno, tenemos jornada de introducción los días de semana, que lo vamos cambiando según meteorología y los días sábado, de manera fija, si se quiere decir, tenemos introducción también. Alejandro, le contás a la gente de Guayaguaychú, vos sos director, pero a su vez sos alumno. Bueno, así es, yo soy piloto de planeador, soy alumno en el aeroclub Guayaguaychú y soy el director de la escuela de vuelo del aeroclub. ¿Me contás la diferencia entre planeador y ser piloto? Bueno, acá en el club tenemos un avión Cessna 150, la diferencia entre el avión y el planeador es que el avión tiene motor y el planeador no, se vuela sin motor, digamos, vuelo libre y el avión tiene motor, esa es la diferencia principal. Después, con respecto a los cursos, las horas que se requieren para ser de piloto de planeador son menos que las horas de avión. El curso de piloto de avión que damos acá en el aeroclub, que es para que cualquier alumno pueda rendir el examen ante ANAC, es un curso que el alumno requiere tener 40 horas de vuelo, de las cuales 10 tienen que ser de vuelo solo y 6 horas de travesía, travesía quiere decir que no tiene que volar de manera local, sino que tiene que ir, o sea, vuelo guaychú, convención del Uruguay y volver, o así. Y eso habilita a que el alumno que hace el curso de piloto privado acá pueda rendir el examen ante ANAC, que es un examen teórico práctico, para obtener la licencia de piloto privado de avión. ¿Y los instructores de ANAC vienen acá directamente o tienen que viajar a Buenos Aires? No, los inspectores de ANAC vienen a tomar el examen acá a Guayaguaychú, ahora justamente tenemos dos jornadas de examen que estamos por hacer en breve, una esperamos que sea muy pronto, de alumnos que ya están preparados para rendir, y tenemos la expectativa de hacer otra también, porque tenemos varios alumnos en la escuela, así que estamos preparando eso. Bueno, contame sobre la actualidad de la escuela, cómo es su funcionamiento, porque muchos chicos y chicas todavía están interesados en acercarse. Seguro, el requerimiento con respecto a la edad es de 16 años y 9 meses, que se requiere para arrancar el curso de piloto privado, tener estudios primarios completos, y después lo que te decía, son 40 horas que el alumno tiene que volar con instructor o haciendo vuelo solo cuando está preparado, para poder rendir la licencia de, el examen que le otorga la licencia de piloto privado. Eso con respecto a los requisitos. Actualmente estamos dando instrucción los días sábados, que se pueden acercar para averiguar, y los días de semana estamos volando según meteorología, pero tenemos tantos alumnos que están volando días de semana también. Días de semana. ¿Y también hay clases teóricas? Sí, hay clases teóricas que a veces las hacemos de manera presencial y a veces las hacemos vía Zoom o de manera virtual los días de semana. Alejandro, bueno, ¿por qué quisiste ser piloto? Siempre de chico, siempre me apasionó la aviación. Arranqué volando Planeador en La Plata hace muchos años ya. Después me volví al pueblo, como quien dice, y me terminé acercando al aeroclubo hace un par de años para volver a volar. Así que, bueno, siempre persiguiendo el sueño de poder volar. ¿Es una adrenalina especial al levantar vuelo? Sí, sí, podemos decir que sí. Es una hermosa sensación y está bueno que todo aquel que quiera y tenga la oportunidad lo experimente. Y ahí, ¿vos visualizás o percibís que hay mucho interés, que hay gente que está acercándose, más allá de los alumnos que tenés en este momento? Sí, sí, constantemente estamos recibiendo consultas de parte de la comunidad en las redes sociales o por teléfono. Notamos que hay mucha gente interesada. Estamos haciendo el trabajo de difundir la actividad porque por ahí no se conoce tanto que hay una escuela de vuelo acá en la ciudad. Por eso estamos haciendo mucho trabajo de difusión. Pero sí, sí, notamos que hay mucho interés. Y lo más importante, ¿no es necesario tener un avión para aprender a volar? No, para nada, para nada. Inclusive lo que pasa es que cuando uno termina el curso de piloto privado, después tiene el avión del club disponible para volar. Hay un requisito mínimo que después de que uno obtiene la licencia tiene que volar 25 horas antes de poder llevar un pasajero. O sea, tiene que volar 25 horas solo. 25 horas para poder llevar un pasajero después que rinden la licencia. Pero después la oportunidad de tener un avión a disposición por parte del club es algo súper valioso para cualquiera. Carlos, es una oportunidad el 20, no solamente para que conozca, digamos, y que venga a recorrer las instalaciones propias del aeroclub, sino también, yo estaba observando los trabajos que ustedes están haciendo, que también pueda observar la pista, conversar sobre la actividad que acá se realiza. Sí, por supuesto. El club cuenta con instalaciones y la idea es seguir impulsando la actividad social. Estamos realizando a raíz de la nueva comisión directiva que arrancó esta gestión en marzo de este año. y nos ha, con orgullo, hemos logrado conformarla con gente que viene trabajando a pulmón y dedicados todos, cada uno en el cargo que le corresponde. Entonces sentimos, después de un largo tiempo, que se nos ha dado la condición de un trabajo en equipo, que cada uno de los componentes de la comisión directiva realicen el trabajo que tienen que realizar. Entonces nos sentimos todos acompañados y aliviados y poder poner el foco en lo que nos corresponde a cada uno como comisión. Entonces vamos a abrir, estamos abriendo el abanico para que se pueda incorporar más gente en la parte social, porque estamos haciendo obras, realizando obras, para poder ampliar la posibilidad de que ingresen socios, que no es solamente para la actividad aeronáutica. Y que la comunidad sepa que no tienen que tener un avión. Muchos me dicen, che, tengo que tener un avión para ser integrante del club. No, no tenés que, nadie. No, porque estaba mirando, ustedes cuentan con un salón, seguramente me vas a contar de las nuevas horas, también cuentan con una piscina. Acá en verano debe haber mucha actividad, ¿no? Sí, la actividad social en el verano es la más activa, porque tenemos, como vos decís, la pileta, la piscina. Después tenemos sectores de quinchos, para que la gente pueda concurrir a hacer su asado. Y lo que estamos haciendo ahora, ampliando obras para sector... Bueno, tenemos un salón de fiesta, que ahora agarró la concesión una persona que creemos nosotros que es un profesional en la materia, Juan y González, que está explotando el restaurante con los padres en la rural. Claro, o sea que bien, conocimiento tiene. Conocimiento tiene, por eso sí, nosotros estamos contentos con eso, porque él se está haciendo cargo de lo que es la parte del salón de fiesta para hacer la cuestión de los eventos, concreta y puntualmente. Después nosotros estamos viendo la posibilidad de armar otros salones para adecuarlo a las necesidades del socio, en el sentido de que podemos tener, que lo vamos a tener en poco tiempo, en un corto lapso de tiempo, disponible para cumpleaños infantiles, para asados, para cualquier grupo familiar. Y obviamente te tengo que preguntar por el tema de la pista, Celso seguramente lo va a mostrar, ¿no? ¿Cómo está este tema? Porque para ubicar y dar conocimiento a los vecinos, a los goloboichuenses, porque dicen, sí, tenemos un aeródromo, hay un momento de emergencia y cualquier avión puede descender, puede salir, y esto no es así porque la pista tal vez le falta. ¿Cómo está ese tema? La cuestión institucional y la relación con las nuevas autoridades, porque ustedes continuamente tienen que estar hablando con los funcionarios. Bueno, nosotros principalmente nos ocupamos del mantenimiento periódico de la pista, ¿no? La cual consta de lo que es el desmalezado, el barrido del desprendimiento, lo que es la pintura de la línea de demarcación y el corte de pasto en la franja de seguridad. Esas son las actividades principales y primordiales para que la pista quede operativa. A raíz del desprendimiento que tiene esta operativa de piedra, ¿no? Esta operativa con restricciones, que se llama, y se han realizado trabajos, ese trabajo lo hemos hecho en conjunto con el municipio y con el aeroclub, digamos. Nosotros sabemos y estamos al tanto porque desde que está esta gestión nos han invitado a concurrir a todos los reuniones y lo que fuere con entidades y a participar, cosa que no venía pasando en las anteriores gestiones. La verdad que estamos muy contentos en ese sentido porque se le ha dado el rol que le corresponde al aeroclub en ese sentido y a raíz de eso estamos inmersos en las cuestiones administrativas del municipio y vemos que ellos se están rearmando estructural y logísticamente como para poder cumplir con todos los requerimientos que tiene nuestra ciudad. Creemos que se están abocando a las cosas principales y primordiales que requiere la comunidad para en algún momento le toque el turno a nuestra pista, a la pista, para que podamos ya tener cubierta, digamos, la necesidad, ¿no? para la comunidad que son los vuelos. Vos me estás hablando en un futuro con el tema de la planta asfáltica que se va a ubicar en el parque industrial. ¿Has tenido alguna charla con algún funcionario? ¿Te referís a eso? Me refiero, sí, hemos tenido guiños en ese sentido nos están pidiendo, digamos, paciencia que a raíz de la reorganización que ellos están haciendo la reestructuración para el tema de obras pensamos que, digamos, va a llegar el turno, nos va a tocar tenemos que tener paciencia, a esperar, seguir gestionando porque a raíz de todas estas cuestiones fue que elaboramos a pedido de ellos una carpeta para presentar en la cual nosotros exponemos un estudio en la cual manifestamos que es lo que se requiere para tener la obra realizada, ¿no? Esa carpeta nosotros se la hemos acercado a Secretario de Gobierno puntualmente y por ende ya sabemos que el intendente está al tanto para poder también ir gestionando financiamiento a nivel... No, porque eso es lo más importante Exacto El financiamiento El financiamiento a nivel provincial y nacional Estamos hablando de una pista de 1300 por 30 metros de ancho 1300 metros por 30 de ancho Y bueno, y la... digamos, y donde estamos ubicados también se necesitaría un trabajo Sí, tenemos lo que... donde estamos parados ahora es la plataforma y continuamente es lo que es la calle de rodaje Tenés 200 metros Que en realidad necesitaría todo el trabajo El trabajo yo creo... sí, sería integral, ¿no? La pista con las demás áreas operativas, ¿no? Bueno, y en eso también en conjunción con los organismos nacionales por el tema de la iluminación porque lleva un pintado especial ¿Eso también es fácil de conseguir? Eso no tendría... no tendríamos problema El mantenimiento una vez terminada la obra que nosotros a raíz de las... de los relevamientos que hemos hecho con empresas privadas y la misma realidad provincial y nacional nos terminan dando el diagnóstico de lo que necesita la pista que es un riego reforzado de asfalto con distribución de áridos ese sería el término técnico Se sabe hasta los centímetros, cuánto se necesita Sí, son dos litros por metro cuadrado Sería eso lo que necesita esencialmente la... la refacción no es una cuestión de fondo, pensamos nosotros que necesita, ¿no? O sea, no estamos hablando de que tenemos deteriorada la base o... o sea, ustedes hicieron el análisis correspondiente Está hecho el análisis y... Y está operativa, digamos Exactamente Carlos, bueno, entonces las perspectivas con estos 82 años son positivas Yo creo que son opciones Por lo que me estás contando de que tienen que esperar y que la pista en algún momento se va a faltar Es paciencia nosotros en este momento estamos tranquilos en el sentido de que la pista está en mantenimiento está operativa y esperando que llegue el momento yo creo que las gestiones están en marcha donde haya una voluntad política un guiño de parte de distintos estamentos del gobierno ya sea a nivel municipal, provincial y nacional o cualquiera de ellos indistintamente vamos a lograr el objetivo La última pregunta 82 años que cumplen es decir, ¿qué es lo más importante o qué podés poner como significancia de todos estos años? Que estamos en un momento ideal creo que está... Yo lo veo a nivel personal o sea, el... Lo que se palpa a nivel comercial y demás y las condiciones políticas tendríamos que estar despegando literalmente en todo sentido porque venimos de un lapso de tiempo que la aeronáutica ha sido denostada por varias décadas y creo que ahora se están dando las condiciones para que a nivel nacional la aeronáutica empiece a levantar y en ese impulso vamos a entrar nosotros a Guayaguaychú y bueno los esperamos a... El 20 El 20 ¿A partir de? De las 10 de la mañana Toda la comunidad ya saben no... Esto es una excepción no se da todos los días aprovechemos que puedan... Sí, para que la gente venga y conozca Sí y el que quiera cumplir el sueño de volar si nunca ha volado que se acerque porque es la oportunidad y bueno y los que no pueden venir a ver y van a pasar un día totalmente diferente y bueno es lo que queremos ¡Gracias! 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 Laboratorio Fisioterapia Radiología Telechea Una Veterinaria Amiga Ayacucho 24 Teléfono 3446 427714 IGOA Servicios y repuestos Excelencia y calidad para el vehículo Al servicio de mecánica oficial y repuestos Renault en Gualeguaychú sumamos alineación 3D con la mejor tecnología y precisión Todo lo que su vehículo necesita en un solo lugar IGOA Servicios y repuestos Fisioterapia ¡No! La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. Dos años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TVHD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada. Pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. ¡Buen día! ¡Estamos acá en Pueblo Bilgrano! ¡Buen día! ¡Buen día! Gracias por ver el video. 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 Hola Rubén, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Te tocó la presidencia en un año duro? Me tocó un año complicado. Al parecer los números tienden a acomodarse, pero venimos de un año en el que los números fueron malos por una cuestión tanto del carnaval no fue demasiado bueno y la inflación, quieras o no, te va comiendo lo que son los ingresos del carnaval. Pero bueno, tratando de llevarlo adelante y como siempre asegurar la calidad del carnaval. José, vos asumiste hace pocos días, ¿no? Exactamente. Yo asumí si exactamente, en realidad una vez que termina el carnaval a los meses ya tomás la función, pero formalmente es a partir del 30 de junio, que es cuando se hace el cierre del balance y asumen las nuevas autoridades. El balance dio positivo, digamos. El balance sí, siempre da positivo. Siempre da positivo. Bueno, pero ¿cómo están, digamos, cada uno de sus clubes, que ya vamos a hablar en este caso del tiro, de Arayeví, pero bueno, en el marco de la organización, que es voluminoso y que es también millonario, digamos, la realización del carnaval? Exactamente. Sí, sí, sí. La verdad que los números son gigantescos y si vos te pones a sumar entre todas las comparsas que estamos ahí armando comparsa, realmente es un número muy grande, en el que después en las 10 noches de carnaval, bueno, este año van a ser 11, estás mirando continuamente el pronóstico para que no te vaya a llover una o dos noches, porque realmente te saca... La ecuación empieza a cambiar y la verdad que ya se ponen finitos los números. Es una inversión que hoy en día es una inversión de riesgo, por ahí en otro momento, las ganancias de las 10 noches te permitían tener por ahí varias noches no tan buenas, pero hoy en día... Necesitas todas las noches. Exactamente. Ha evolucionado tanto las comparsas, digamos, yo creo que debe ser por una cuestión de la competencia que existe entre las comparsas, la competencia en el buen sentido lleva a una evolución muy grande a lo que es las comparsas y por eso estamos a un nivel, yo considero, para lo que es muy bueno. Bueno, y me imagino, cuando uno habla de una comparsa no es solamente lo que la gente está viendo, sino el de atrás, ¿no? Sí, sí. Lo que genera a partir de las 3 de la tarde el movimiento de personal, que también hay que abonar eso. Totalmente, sí, sí, es continuo, digamos, en esa... Digamos, a medida que se van arrimando las fechas, ya el personal que se involucra en cada comparsa es tremendo y, bueno, lo único que te permite es que ya arrancando el carnaval ya con ventas, te permite ir solventando la noche a noche de los gastos que tenés por noche, que son altos también. José, el tema de la venta anticipada el año pasado sirvió, o sea, ¿le fue efectivo? Y el año pasado, sí, siempre sirve. En realidad es un instrumento que se utiliza también como para financiar a los clubes, porque en definitiva estás cobrando por anticipado, independientemente del descuento, anticipado entradas que para enero o febrero, pero sirve también para financiar a los clubes y no tener que ir por ahí a un banco a sacar un préstamo con una tasa mayor de la que te daría el carnaval, que no, en realidad es cero, tasa cero. Es decir, ustedes no concurren a los bancos acá, ¿es prácticamente imposible? No, 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 imposible no, todos tenemos acceso a las entidades bancarias, al contrario, tenemos muy buen acceso, en ese sentido nunca a ningún club le faltó crédito de la parte de los bancos, pero bueno, siempre es preferible estar con recursos propios y no ir a por ahí a una entidad financiera que por el costo va a ser mayor. Por eso mismo hoy en día, que yo lo que es productora, cantina y demás, tratamos de venderlos entre junio y agosto, también para financiar las comparsas y llegar lo mejor que se pueda. Podés decir entre junio y agosto, estamos en julio, ¿qué se comercializó, en qué se avanzó? Y ya cerramos lo que es la productora, cerramos esta semana que pasó, con Sebastián Carbone, la misma productora del año pasado, así que bueno, ya estamos firmando el contrato, estimo que fin de esta semana o principio de la otra, y bueno, ya recibiríamos parte del canon como para distribuir entre los clubes. Después lo que es cantina, todavía no, eso todavía estamos empezando a verlo, pero estimo que en máximo un mes, dos, ya estaríamos en condiciones. Bueno, ¿y cómo va a ser la relación, la fluidez con el municipio? Yo creo que eso también juega un papel preponderante, porque es el propietario, si bien se lo cede a los clubes a la fiesta del carnaval por un tiempo determinado, pero digamos el armado de la estructura siempre es municipal. Sí, sí, el municipio ha demostrado la verdad que mucho interés y apoya mucho a los clubes y a las comparsas, y al carnaval también. Inclusive ya estamos armando una mesa de trabajo con ellos, para reunirnos semanalmente, para ir tratando temas relacionados a la infraestructura del corsódromo. Así que ayer ya tuvimos una de las primeras reuniones con ellos, en la que ya empezamos a al menos intercambiar ideas de cuáles serían las ideas nuestras y de ellos. Y así que en cuanto esto se empiece a aceitar, empezaremos a ver resultados, me imagino, de la parte municipal con respecto al carnaval. Y bueno, y nosotros también, porque no es solamente ellos, nosotros también tenemos que estar acompañando y tratando, laborar en conjunto, y tratar de llegar a una buena meta. Es decir, segundo criterio, la visión que vos tenés con tus pares, ¿qué habría que modificar? ¿En qué se debería avanzar ediliciamente en el corsódromo? Tenemos un déficit, yo creo, lo que es la parte de lo que es baños, baños se necesitan. Hace años que viene este tema de los baños. Sí, yo creo que esperemos que de una vez por todo este año lo podamos resolver, porque es un tema preocupante, en el sentido que el espectáculo por ahí, para el nivel de personas que van, no es bueno tener la infraestructura de baños que tenemos. Y si queremos dar un salto de calidad y empezar a pensar en otro carnaval de otra envergadura, también tenemos que empezar a ver cuestiones del mismo corsódromo. Estuvimos viendo el tema baños, estuvimos viendo el tema de lo que es... ¿Baños estamos hablando de baños ediliciamente o baños incorporar? No, no, lo que son baños químicos, decimos, no, 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 la idea sería baños estructurales. ¿Construir baños? Sí, sí, construir. Sí, porque en definitiva también el baño químico, más allá que por ahí es efectivo, te sirve, pero tampoco es la solución, me parece que es una solución momentánea. Ya el espectáculo, el carnaval vino, es algo que está para quedarse, el corsódromo también, o sea que yo creo que es una inversión más que un gasto el hecho de hacer baños dentro de lo que es el corsódromo. Porque también, si vos ves hoy en día el corsódromo, es algo que se usa todo el año, hay muchas personas haciendo deporte durante todo el año, entonces yo creo que se le está tomando una relevancia más importante que solamente el verano, entonces también es importante tener algo ya preparado, tanto para verano como para invierno. Bueno, me imagino, y la municipalidad habitualmente, más allá del cambio de gestión, siempre colabora el municipio con... ¿Qué es lo que aporta la municipalidad habitualmente en los últimos años? Sí, habitualmente venía aportando lo que es el sonido, la policía, bomberos, que bueno, son costos importantes. Son costos importantes. Sí, dentro del carnaval son costos importantes. Ya la gestión anterior también ya lo venía haciendo, así que David consiguió con la misma metodología. Pero bueno, al menos lo que estamos viendo es que ellos se están involucrando un poco más y tienen otro compromiso con respecto al carnaval que el antiguo intendente. Obviamente el tema de la entrada, la sesión, eso también entra en la carpeta de las conversaciones, José. Sí, la entrada, vos decís... Claro, yo digo una entrega de entradas al municipio para... Bueno, eso es como siempre, digamos. Eso, como siempre. Sí, eso no... No hay problema. No, 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 eso no hay problema porque ya es de común acuerdo, se viene haciendo hace años y no se lo podés cambiar, por más que ellos sean pro carnaval o intenten darnos una mano, tampoco le podés sacar lo que ya se le viene dando a todos los municipios, a todos los intendentes. Así que por el momento eso sigue. Muy bien. Digamos, y cuando hablan de número ustedes, de costos, ¿qué cifras tiran? ¿Están preocupados? Sí, los costos realmente estamos hablando hoy en día de una comparsa para terminar y estás hablando arriba de 200 millones de pesos seguro. ¿Cuántos? 200 millones de pesos por comparsa. Por comparsa. Sí, sí, por comparsa. Por eso son números muy altos en donde realmente estamos muy fino y estamos en esa carrera de continuamente necesitar plata para llegar al verano. Pero sí, y te estoy hablando como mínimo 200 millones. Claro. O sea, 800 millones cuando se abre, digamos, la primera noche. Usted tiene noción de lo que estamos hablando. 800 millones, creo que se quedan cortos por el tema de cada apertura de noche. Es un costo importantísimo. Es terrible, es terrible. Los números que se mueven realmente son grandes, por eso hay que ser muy cuidadoso con la parte de números porque en cuanto te pasás, quedás afuera, quedás en rojo. No sirve tampoco que vos tengas un carnaval en el que tu resultado sea negativo porque también cuando vos tenés resultados positivos con el carnaval, esa plata vuelve a los clubes, se refleja en obras en cada uno de los clubes, que no es solamente carnaval. Y así es, es una rueda. Sí, porque todos los clubes tienen empleados, empleados, actividades, todas esas hay que mantenerlas todo el año. Exactamente. Hay todos los clubes que queremos evolucionar hacia la mejora para el socio en sí. El tiro este año se metió en una obra importantísima que fue la pileta contra la playa, que también eso fue todo con recursos del carnaval. O sea que también a nosotros ahora arrancando para el carnaval, se arrancás con un déficit monetario terrible. Bueno, pero ¿con qué expectativa lo viven? Porque no sé si los directores se van a reunir, va a haber modificación de la cuestión artística. ¿Eso también se está hablando en la comisión? Sí, sí. Ya arrancamos a hablar de lo que es el tema reglamento. Creamos una comisión en la que están los directores de cada una de las comparsas con un dirigente de la misma comisión, en donde nosotros bajamos lineamiento de lo que pretendemos como reglamento y ellos lo empiezan a elaborar. Y yo creo que de acá a dos semanas ya deberíamos tener el reglamento para este año. O sea, va a haber un entendimiento claro. Sí, 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 totalmente. ¿Te ves un reglamento básico va a ser? Sí, es el mismo reglamento que venimos trabajando, pero mejorando las cuestiones que por ahí te llevaron a una discusión en verano. La idea es no discutir, no tener inconveniente que las cosas estén claras. Si vos hiciste algo que está mal y que está en el reglamento, no deberías por qué ir a discutir de que si está mal o está bien. Eso ya debería estar reglamentario, exactamente. ¿Y el tema de porcentaje, eso se mantiene igual, José? Los porcentajes todavía no los hemos hablado, así que eso es un tema a definir por el momento. Bueno, expectantes son. Sí, exactamente. Pero hay temor también. Sí, pero bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados. Es algo que hemos estado en épocas peores y yo creo que ya es algo que convivimos siempre. José, el tema del jurado, ellos el coordinador, coordinador, no se sabe todavía. No, todavía falta para definirlo, así que no es un tema por el momento que vayamos a hablar. Bueno, quedé medio choqueado, 200 millones y decís puede ser un poquito más, como mínimo. No, no, bastante más, yo creo que sí. Esto de la inflación que ha descendido respecto al año pasado y que ahora es 4,5, 3,9, ¿eso sirve, digamos, para estructurar un gasto? Sí, y como servir sirve por una cuestión de que no estás corriendo porque todo te aumenta, porque lo que te pagan hoy o si tenés un contrato cerrado, como el de la productora que se demora un tiempo, teníamos un número. Si vos estaríamos con los números de inflación del año pasado, es inviable ir negociando de acá a un mes o a dos meses. Pero bueno, hoy en día esto, al haber bajado un poco la inflación, es como que está un poco mejor. Digamos, no quiere decir que estemos óptimos, pero no es la locura. Es más manejable, decís vos. Sí, 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 totalmente. Finalmente, de entrada ni pensar, ni se piensan los valores, ¿no? No, por el momento no, todavía no es muy pronto por ahí para tirar un valor y una vez que pones el valor, viste, es difícil de poder estar cambiándolo, entonces preferible esperar un poco. Eso me imagino que va a ser lo más debatido, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, yo creo que ya en un tiempito vamos a estar en condición de sacar valores y ya hacer una preventa. Así que bueno. José, muchas gracias por visitar el programa y vamos a ir charlando a medida que avance la fiesta, ¿no? Perfecto, exactamente. Pero te veo con mucha expectativa. Bueno. José Beresart, tú, presidente de la Comisión Central del Carnaval del País, representante, vos sos vocal en Tiro Federal, en el club. Exactamente, en el club Tiro Federal. No hablamos de Aracheví, me imagino que la carpeta la conocés, pero no decís nada. Exactamente, nada. ¿Quién es el director este año? Guillermo Carabajal. Carabajal, perfecto. Vamos a dialogar después con este director. Hacemos la pausa. Tu viaje de aromas y fragancias. Walker, Walker te invita a vivir. Walker, cosmética y belleza. Para tu auto. Con Walker, fresco y brillante. Con Walker. Walker, fresco y brillante quedará. Es un viaje de aromas y fragancias. Para tu auto. Walker. Walker, cosmética para autos. Veterinaria Telechea. Clínica, cirugía, cardiología, traumatología, ecografía, laboratorio, fisioterapia, radiología. Telechea, una veterinaria amiga. Ayacucho 24, teléfono 3446-4277-14. IGOA, servicios y repuestos. Excelencia y calidad para el vehículo. Al servicio de mecánica oficial y repuestos Renault en Gualeguaychú, sumamos alineación 3D con la mejor tecnología y precisión. Todo lo que su vehículo necesita, en un solo lugar. IGOA, servicios y repuestos. IGOA, servicios y repuestos. thaturnover. IGOA! IGOA! La cooperativa de electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. Dos años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TVHD y servicios sociales. Cooperativa de electricidad limitada. Pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Buen día. Estamos acá en el vuelo Vingraño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!